¡Ey! Perdido en una carretera Voy queriendo llevarte lejos de aquí Siguiendo el camino de la voz de la luna Y aunque no exista ninguna razón Por la que hoy yo deba partir Llevaré conmigo mi fortuna Y este resto mi vida No me culpe de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Como en el pilo de una moneda Perdido en una carretera No me culpe de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Como en el pilo de una moneda Perdido en una carretera ¡Ey! Voy queriendo llevarte a otro lugar Donde podamos olvidarnos las amarguras Y aunque no exista la pura verdad Quiero llevar mi sinceridad Abrazada siempre a la locura Y esa eres tú mi vida No me culpe de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Mi corazón está pura fumaza Como en el pilo de una moneda Perdido en una carretera No me culpe de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Como en el pilo de una moneda Perdido en una carretera Perdido en una carretera Perdido en una carretera Baila, 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 mi morena como baila, como baila mi morena Ay, 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 como baila mi morena soñada No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda, perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda, perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda, perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda, perdido en una carretera Vamos a conectarnos, ya estamos conectados, acá, en la mayor y en mi mayor, ahí y acá, y el ritmito... No me culpen todo lo que pasa, mi corazón es la pura, fumaza, como el ritmo de una pulgada, un puerto de una mentira, no me culpen todo lo que pasa, mi corazón es la pura, fumaza, Con el chilo de una mujer Con el chilo de una carretera Hoy queriendo llevarte lejos de aquí Siguiendo el camino del amor de la luna Y aunque no exista ninguna razón Por la que hoy yo te voy a partir Y amaré conmigo, mi cordona que está de su herida No me culpe de todo lo que pasa Mi corazón es como una fugaz Con el chilo de una mujer Yo he perdido de una carretera No me culpe de todo lo que pasa Mi corazón es como una fugaz Yo he perdido de una mujer Yo he perdido de una mujer ¡Oh! 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 ¡Oh ! ¡Oh! 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 Yo nunca, yo eris Yo nunca, yo eris Yo nunca, yo eris Gracias totales Gracias, gracias, gracias